mamá hijito hola hijito perdóname por haberte mentido y si te libero hola chicos soy august y hoy tenemos un vídeo muy especial porque estamos acá en la guardería esperando hasta que venga una familia anormal bueno porque una familia normal no eso de dónde era el show claro el show de lina y de melina porque decía familia normal ok bueno estoy esperando que me adopte una familia anormal así que chicos quiero que dejen muchísimo le comenten suscríbanse al canal también el canal de los chicos de tima normal y ahora sí vamos a arrancar bueno arrancar no sé no sé a dónde podemos arrancar mientras voy a sentar acá hola 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 vos sos una familia normal normal a normal no sé yo soy melina hola mucho gusto bueno está bien me vas a adoptar sí estoy haciendo los papeles para llevarte conmigo ya tan rápido sí sí y pero y si soy un bebé malo no no pero estoy súper apurada porque como que apurada no quiero trabajar mirá que tenés que pagar rata es no no me digas rata disculpame soy tu madre bueno está bien perdón perdón pero tenés que pagar pero ya pagué listo vamos bueno está bien está bien y ahora para para son esas mamás que son millonarias y que me va a dar una limusina no te voy a dar una limusina pero tengo una limusina pero para eso es millonaria y dónde sacas de qué trabajas trabajo mucho sí y de qué trabajas bueno no importa no lo vas a entender cómo que no lo voy a entender si no no lo vas a entender trabajo fuera de la ciudad afuera de la ciudad qué bueno y pero qué qué hace hablar con el presidente o qué qué haces si tengo contactos en el exterior a bueno está bien esta es tu casa esta es nuestra nueva casa hijito mira te gusta uy mira pero sí que sos millonaria de ahí viste te voy a mostrar tu habitación bueno a ver dónde está esta va a ser tu habitación en el sota no no pero para espera un segundo para tengo una sorpresa para vos a ver qué me da miedo el sota no no pero que no es el sota no y entonces qué es bueno para porque te quería poner acá una piscina como haya bueno es sí me mojo un poquito pero sí me gusta y pero qué pasa si me levanto medio dormido quiero ir al baño y me caigo en la piscina ay no va a pasar eso hijito pero mira esta va a ser tu súper mega cuarto te gusta me gusta me gusta me sirve esta ciudad está re lindo y ahora el auto ese es mío no ese es el auto de mamá a mamá tiene tres autos más pero bueno este es el principal y acá está todo vacío acá bueno porque acaba el auto hijito es más voy a entrar el auto pero no está bien ay pero en serio que me tocó una mamá millonaria ya veo que dice que tengo contactos o contactos pero no no sé qué trabaja todavía me gustaría saber de qué trabaja mi mamá para ganar tanto dinero en serio miren una piscina muy multimillonaria miren está entrando una limusina uy la chocó toda creo que va a tener que ir ahí me caigo ay me voy a pisar ahí está ahí está hijito ya entré la limusina qué bueno qué bueno voy a jugar un paseo si querés a ver la voy a probar no 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 uy ah no 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 puedo probar acá está bien está bien ay tenés cuidado hijo bueno vamos a comer algo dale vamos ay yo ya me tengo que ir a trabajar sabés cómo que te tenés que ir a trabajar mira te tengo que decir una cosa vos tendrías que estar en el colegio pero como es tu primer día conmigo te vas a quedar acá en casa sabés bueno yo me voy a cambiar y me tengo que ir rápido si no me hagas preguntas por favor ya me tengo que ir qué y a dónde se fue a dónde te fuiste melina chicos se fue en serio se fue a cualquier lado qué se fue a cambiar a ver vamos a ver qué está haciendo dónde está en su pieza ahí está chicos paren se está cambiando uy miren se puso un traje negro supongo que es el guardaespaldas del no sé del presidente será a ver chicos estoy lista me voy a ir a trabajar ahora sí ese guardaespaldas del presidente pero por qué va con la cara tapada un guardaespaldas con la cara tapada eso sí que es muy raro chicos vamos a seguirla ya está porque quiero conocer al presidente no me faltó lo principal ahí está ahora sí qué tiene en la mano qué carro qué tenía ay no llegué a ver qué tenía un arma y por qué va corriendo chicos paren el presidente está en apuros no pobre presidente creo que la voy a perseguir a ver si podemos tratar de conocer al presidente pero en serio es muy raro que que se cubra la cara y encima que vaya con un arma por la calle caminando y dijo es hora de trabajar como si el presidente estuviese acá no sé qué onda a ver vamos a seguirla vamos a seguirla paren 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 ¿a dónde está yendo? ¿a dónde está yendo? ¿a la casa del presidente? ¿será que el presidente vive en la montaña? ¿o vive en otro lado? paren 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 está yendo al banco le va a hacer un mandado al presidente seguramente le va a sacar le va a hacer un trámite o algo así pero bueno chicos ¿qué está haciendo? está en la caja fuerte del presidente explotó el banco no puede ser no puede ser explotó el banco eso el presidente lo permitió o es una ladrona yo creo que es una super ladrona tengo que correr no lo puedo creer no lo puedo creer me voy a esconder acá ¿a dónde se escondió? allá ¿y la policía? en cualquier momento tiene que venir la policía no me voy a encontrar jamás en el cacho de basura ay chicos y si viene la policía va a empezar a disparar yo me tiro la peleta me voy a quedar escondido acá ¿o no? tengo que ir a casa está mi hijo no estaba viviendo no paren 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 estaba viviendo le tengo que ganar sí o sí si no se va a enterar que la estuve espiando de que estaba trabajando y todo eso a ver si no me gana a ver si no me gana por favor cualquier cosa le digo que me no sé que me viene a comprar un helado sin su permiso y ya está me está ganando chicos va a llegar antes que yo ay me voy a esconder me voy a esconder ok voy a decir como que estaban en el patio afuera y ya está vamos 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 por favor por favor que no se entere que no se entere que no se entere ay ¿dónde está el patio? ¡quirito! allá llegó bueno paren hay una manera de entrar por afuera hay una manera de entrar por afuera no hay manera de entrar por afuera chicos está todo cerrado necesito ayuda necesito ayuda para ir a mi pieza rápido ¿dónde está? acá ¿dónde está? acá en mi pieza ay hola hijito ¿cómo te portaste? hola bien estaba re aburrido acá mirando el techo ¿y eso? ay perdón ¿dónde lo sacaste eso? del trabajo ¿cómo del trabajo? una misión secreta que tenía para el presidente ¿cobriste al presidente? sí sí ¿y en dónde vive el presidente? en una montaña ¿vive en el banco? ¿qué? ¿vive en el banco del presidente? no ¿por qué? ¿ah no? ¿y entonces por qué fuiste al banco? ¿qué? ¿cómo sabes que fui al banco? ¿cómo? ¿cómo que sé que fui al banco? pero ¿cómo sabes? ¿me estuviste espiando mocoso? no te estuve espiando ¿me estuviste espiando? me llamó la policía y me dijo que en cinco minutos viene para acá ay no ay no dios mío ok hijito tengo que decirte una gran verdad ¿qué verdad? que no trabajo para nadie me me robé todo tengo que escapar sos una ladrona eso es lo que sos soy una criminal y ¿sabes qué? ¿qué? está muy mal lo que hice y ahora voy a pagar las consecuencias esto no se hace sí y se va corriendo como si nada chicos yo me quiero ir de acá paren paren abrime la puerta por favor abrime el garage abrime el garage que me quiero ir yo también va a venir la policía y me va a agarrar ahí está ahí se abrió ahí se abrió chicos me tengo que escapar de acá de urgente si no la policía va a pensar que yo también estuve metido ay chicos estoy robando la limusina estoy robando la limusina ¿qué estoy haciendo? parezco ya a mi mamá me voy a volver a la guardería ay no quiero saber me agarraron ¿cómo que te agarraron? ¿qué? ¿por qué hice esto? ¿la atraparon? paren paren chicos la atraparon está ahí la vieron paren 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 la voy a ir a visitar a la cárcel en mi limusina porque como mi mamá está presa ahora es mía la limusina a ver a ver a ver ¿dónde está? miren chicos está ahí presa mamá hijito hola hijito perdóname por haberte mentido es que ¿y si te libero? mentira quedó atrapada hijito ayuda está bien está bien ahí está ay gracias gracias ay y que hijito que nada que era mentira que no trabajo para ningún presidente que perdón pero bueno ¿me puedo quedar con tus cosas? ¿qué? ¿me puedo quedar con tus cosas? ¿qué te ocurre mocoso? no me toques el chocolate del heladera ¿me escuchaste? vamos a comer chocolate de... ay chicos bueno ok como mi mamá está presa ahora todas las cosas me pertenecen pero igual no me gusta así que voy a volver a la guardería y voy a esperar a que otra familia me adopte porque es todas las cosas que tiene seguramente son robadas así que chicos quiero que dejen muchísimos like comenten y suscríbanse al canal también el canal de Meli que está en la descripción y nos vemos en el próximo video chau chau